Al voley playa con los primos Grimal. Chile en la cancha, señoras y señores. Ya vivimos la victoria de la Fran Rivas con Chris Forpal. Ahora el debut de los campeones panamericanos. Ni más ni menos. En la cancha, Marco y Esteban Grimal. Frente al binomio caragüense, compuesto por Rubén Mora y Dan López. Está arriba de la cuenta, Chile por 5 a 3. Este cable es la definición de Marco Grimal. Servicio Chile. Recepción de la armada Dani López. La definición de Rubén Mora pone otro descuento. 6 a 4 de escuadra nacional arriba. Chile contra Nicaragua. Es el voley playa. Va Esteban al servicio. Muy bueno el saque tremendo de Esteban Grimal. Con la jineta del Team Chile. No pudo ahí en la recepción, en la defensa. El integrante nicaragüense. 8 a 4. Arriba Chile en la cuenta. Muy bien. Muy bien. Es buena la definición ahora de Rubén Moya. Rubén Mora, digo, que va al servicio ahora para Nicaragua. Recepción de Marco. En la malla ahí, define por calle. Alcanza a salvar el jugador nicaragüense. Bueno la de Esteban. Va Marco. Arriba Esteban. La salvó. Va y viene el punto. Se queda en la malla en definitiva. El equipo de Nicaragua. Punto para Chile. 9 a 5. Arriba en la cuenta. 9 a 5 a favor de Chile. En el primer set. Cambio de lado. A 7 puntos. Cambian de lado en el boletín. Exacto. Va Marco Grimald. El servicio para Chile. Bueno la recepción. Arriba. Lo va a buscar con todo. Espectacular Esteban. El armado de Marco. Como la salva. Intentaba Dani López. Volaba desde atrás. En la zona defensiva de Nicaragua. Pero el punto es para Chile. Que se anota con 10. En este primer set. 10 a 5. Ahí está. Servicio chileno. A recepción. El armado. Va al bloqueo. Impecable. Tremendo. Muy bien lo de Marco. El binomio chileno. Poniéndose arriba de la cuenta. 11 a 5. Los campeones panamericanos. De Lima 2019. Comienzan la defensa de su corona. Lo hacen con un lleno total en Peñalolén. Marco Grimar. El servicio. No alcanza para bloquear. Defiende. Y se pone 11 a 6. Chile arriba. El armado de Marco. Va Esteban. Dentro. Con todo. Espectacular. La definición de Esteban Grimal. 12 a 6. El primer set. Lo vivimos. A través de Pluto TV. El canal de Chilevisión Deportes. Con los chilenos. En estos Juegos Panamericanos. De Santiago 20 a 23. Impecable Esteban ahora. 13 a 6. El capitán del Team Chile. Chile. ¡Increíble! Recordemos que antes de este partido. La dupla femenina. Se impuso ante la pareja de Costa Rica. Con dos set. Por 21 a 12 y 21 a 9. Ahora Marco y Esteban Grimal. A favor del Chile. Con el Esteban Grimal. Al descanso. 14 a 6. Una pausa en este primer set. Piden minuto. ¿No te cargó el círculo? Sí. Damas y caballeros. Un anuncio importante. Queremos saludar cordialmente. Y con gran honor. A nuestras autoridades presentes. En este evento. Está con nosotros el ministro del Deporte. Para Rubén Mora. También está con nosotros el gobernador regional. Bien abrigado. No me grabamos. Además del presidente del Comité Olímpico de Chile. El ministro de Deporte. Saludemos también al presidente de la Federación de Volegol. De Mujica. De Mujica. De Mujica de Chile. Sí. Saludemos también al presidente de la Federación de Volegol. Peñalolén. Un aplauso para todos ellos. Escaldesa de Peñalolén. Recinto comuna que alberga el Vole y Playa. Donde están ganando los primos. Prima en el 14 a 6. Soto de Cuento de Nicaragua. 14 a 7. Qué motivación también para la pareja nicaragüense. Soto de Nicaragua. Un aplauso para los primos Grimal. Obviamente para los nicaragüenses también. Soto de Nicaragua. Soto de Nicaragua. Una de las principales jugadas. Un rematch imposible de desbloquear. A 14 a 7. Arriba la puesta. Chimera es el primer set. Vendrá al servicio. En Nicaragua. Todos listos para aplaudir. ¡Aplausos! Lo comentaba cómo debe ser motivación también para la pareja nicaragüense jugar en los campeones panamericanos en su casa. Además con toda la experiencia que tienen en el circuito sudamericano del Vole y Playa. O del Beach Volley para la señora Internacional. Definición ahora. La recepción de Esteban. El armado de Marco. Muy buena por calle. La define entonces. Esteban Grimal. El capitán del Team Chile. Depone a su equipo. 15 a 7 arriba en la cuenta en el primer set. Arto Grimal es el servicio. Va. Marco. Recepción de Rubén Mora. ¡Línea! La definición con todo adentro. Hoy desenfuntó el disparo. No más. Presa derecha potente. 15 a 8. Otro descuento más para Nicaragua. 15 a 8 en la cuenta. Dani López. La potencia. Esteban. 16 a 8. Para Esteban Grimal. Elevación y saca. Desenfunda el remache desde atrás. Para darle toda la potencia. Arma ahora. Para Rubén Mora. Es buena la defensa de Esteban Grimal. La arma. Marco muy cerca de la malla. Toquecito sutil. La logra defender. Con todo el equipo nicaragüense. Otra más. La quiere salvar. Marco lo puede. Punto para Nicaragua. Otro descuento más. 16 a 9. Lo sigue ganando Chile. 16 a 9. 16 a 9. Rubén Mora. El saque. El saque Rubén Mora. Adentro. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sí! 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 Para el nicaragüense. ¡Sí! ¡Sí! Lo sorprende a ambos. Pensaron que se les iba larga. Ahí tú, voy yo. Al final no fue ninguno. Terminó picando la línea. Espectacular. Para dejar la cuenta. 17 a 10. A favor de Chile. Y el chi-chi-chi que resuena más fuerte que nunca. Va. Marco Grimal. Servicio. Suave. Hacia atrás. Bueno el ataque de Rubén. Mejor lo que hace Marco Grimal. El campeón panamericano. Dejando a Chile arriba. 18 a 10 en este primer set del debut de la dupla panamericana. La dupla de oro. Los primos Marco y Esteban Grimal. ¡Vamos! 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 Fue. Fue. Se fue. Largo el servicio. La pelota se fue larga Marco Grimal junto para Nicaragua. Otro descuento para Nicaragua. 18 a 11. Entraba al servicio Daniel López. ¡Cállate! 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 El armado. Va Dani. El bloqueo. De Marco. Otro más. Lo ubica al costado. Lo engañó completamente. Se estiraba. Y es buena la definición de Rodemora. Se acerca. 18 a 12 la cuesta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo la dirige con el brazo derecho? La mano abierta para darle de lleno a esa bola. 19 a 12 se acerca Chile. Para llevarse este primer set. Servicio de Esteban. Tremenda potencia en el saque de Esteban Grimal. 20 a 12, set point para Chile. 8 puntos de set para los nacionales. El equipo en el servicio a favor de Chile. Tremendo panorama para el equipo chileno. Servicio de Esteban. Ay, se quedó en la malla. Le quiso poner todo el veneno posible. Esteban, 20 a 13. Así está la cuenta. Para los campeones panamericanos. Viene Mora. El servicio que se fue ancho. Punto para el escuadro nacional que le da el set. La primera manga. El primer capítulo a Marco Esteban Grimal. 21 a 13 se lo lleva 1 a 0 en el set. Partido sin contratiempos. Lo que señalaban tal vez las jugadoras nacionales. Que en el del debut siempre hay alguna cuota de nerviosismo, afiatamiento. Que hay que buscar el ajot. Ya lo hicieron ellas sin problemas hasta el 6 a 6 del primer set. Y ahora los nacionales, Marco y Esteban lo propio. Los nicaragüenses no van a ser rivales que le vayan a ganar a los chilenos. Pero sí les van a generar problemas. Les van a provocar algunas instancias que les pueden servir a futuro. Un as, por ejemplo. Por ejemplo, el as. ¿Qué te pasó? Un as no, no, no es solamente virtud. ¿Qué sirve? Sino que obviamente hay errores defensivos de coordinación. Y eso es decir, que los nicaragüenses te metieron un as. Tú tienes que trabajar en el as. Horrores del oponente. 9 cometieron los chilenos. Bueno, ahí también tal vez hay algo que corregir. Tiene que ver con lo que tú marcabas. Yo creo también, Álvaro. De ir atándose. De sacarse el empacho del primer partido. Estás tratando de seguir coordinando todo. Y en lo extra deportivo esto. Comprobar que tienes el apoyo. Que te lo ganaste tú. Que esto es tuyo. Esto no te lo ha regalado nadie. Tú te lo ganaste. Y ahí lo tienes. Lo que has ido centrando lo estás cosechando con un público que está en pleno... Mira. Mira. Mira para dónde estás mirando. La frente, la tribuna. ¡Qué lindo! ¡Claro! Si eso es una comunión que te permite el deporte y que te empuja todavía más. Y eso hay que capitalizarlo. Y sí que lo han hecho los primos primos. Mira. Nada más que esto. La medalla de oro en Liga. Aquí están jugando estadio lleno. Voleibol playa. ¿Cuál es el deporte más popular en Chile? El fútbol. Después el tenis. Y ojo, ojo con esto. Llenan un estadio. No son 20.000 personas. Pero son paquitables. Y estoy bien. Y de seguro que mañana también en el partido que tendrán Marco y Esteban Grimal ante Paraguay. El segundo de este grupo. Luego volverán a la cancha el lunes ante México. Todos los encuentros. 20 horas que por supuesto podrán seguir por Pluto TV. Exactamente. En Televisión Deportes en Pluto TV. Solo chilenos. Va al servicio ahora para comenzar la segunda manga. El segundo capítulo Esteban Grimal. En el saque se le queda en la malla. Regalito para comenzar. Tomando ritmo la pareja. El binomio chileno. El binomio nacional. Los campeones panamericanos en Lima 2019. Marco. Va Esteban. La definición. Es así. Es así. Desenfunde nomás Marco. Impecable. Como atacó. Por la mano arriba. Por fuera. Saca el derechazo. Nada que hacer Dani López. Uno a uno. Concepción de Nicaragua. Va arriba. La ubica muy bien ahora. Rubén Mora que ha estado finito en las jugadas. Ahí en la red. Donde hay que definir. Donde ha tenido que ubicar balones. Lo ha hecho de buena manera. El número uno de Nicaragua. Se le fue un poco incómodo. El momento de remachar a Marco Grimal. Deja a Nicaragua. Tres a uno arriba en la cuenta. Servicio nicaragüense. Es buena la recepción de Esteban. De Marco. Impecable ahora la definición. Un descuento para Chile. Tres a dos. Y de arriba a Nicaragua. Servicio de Esteban. Dani López. Rubén Mora. Muy buena. Otra definición buena en la malla. Está haciendo bien. Y así lo felicita. Así lo ve su compañero. Cuatro a dos arriba en Nicaragua. Cuatro a dos. Tres a tierra. Dani López. Es el arma. Impecable. Excelente lo de Marco Grimal. Para acercarse ahora. Comienza. Desetapa la luz de esperanza. Que quizás veían los nicaragüenses. Después. Alcuenzo Chure. Paralelo pero justo ahí en el destino. Por calle. Es muy impecable. El ataque nacional. Servicio. Marco Grimal. Tres para Chile. Cuatro para Nicaragua. Sentados uno de los chilenos en el servicio. Esteban ha dejado varias pelotas en la red. Marco no le ha podido apuntar. Al sector de la cancha de los nicaragüenses. Es que mira ahí se da la indicación hacia donde va. Hacia donde puede apuntar el servicio. De nada sirvió porque se termina quedando en la red. El saque de Rubén Mora. Recupera el balón Chile. Con cuatro puntos a su haber. Va Esteban. Dani López. Mora. La definición es buena. La recepción y la defensa de Esteban Grimal. La intenta salvar el equipo nicaragüense. La pasa hacia el otro costado Dani López. Esteban. Marco. Señoras y señores. Igual a Chile en el segundo set. 5 a 5. Primer set para los chilenos por 21 a 13. Es un poquitito más de exigencia de la que pudieron haber pensado. Sin mirar en menos al rival. Ni mucho menos. Un empate a 5 en el segundo set. Y un 21 a 13. Creo que son márgenes un poquitito más arriba de lo esperable. Incluso pasan arriba ahora los centroamericanos. Ojo con ellos. 6 a 5. En las cortitas. En las sutilezas. No han hecho bien los de Nicaragua. Va Dani López. El circo. El arma marco. Qué definición la de Esteban. Esteban impecable. Qué tremendo. ¿Dónde Esteban Grimal? Excelente. 6 a 6. En el segundo set. Ahí está Dani. El armado. Rubén. Un punto para Chile. Un punto a 6. Ahora sí. Cuenta recuperarla adelante en el equipo chileno. Y ya se quedó con el primer set. Vamos a ver ahora. Lo de Marco Grimal. El servicio. Dani. Rubén. Lo ubica. Lo salve Esteban. La arma marco. La puede definir con todo. Tremendo. Impecable. Estudio. Le dice Esteban. Es para ti también primo. 8 a 6. Arriba la cuenta. Los primos. La recuperación extraordinaria para llegar abajo. Ponerse de pie mientras Marco le ponía la pelota para que la pasara solamente. Lo consigue. Y es el punto espectacular para los chileno. Los que quedan arriba ya. Por 8 a 6. Va al servicio Marco. Replican los nicaragüenses. Intentan el más excelente. Y nuevo punto para Chile. 2 bloqueos Chile. 1 a Nicaragua. El cambio de lado. 9 a 6. 9 a 6. Arriba la cuenta Chile. Un anuncio importante para el público. Todos los Juegos Panamericanos de Santiago de Madrid. Desean ofrecer a todos los espectadores. Juegos lindos. Equalvar. Recha a hidratarse. Marco Primal. Bueno. Un punto. Teniendo con potencia. Otro más. La dupla Chirena. El bloqueo ahí también es muy bueno. 10 ataques de 17 completados. Y dos bloqueos con los que se nota Marco Grimal. 9 a 6. Lo gana Chile este segundo set. La define corta. Y la salvada de Esteban. La arma marcó con todo Esteban Grimal. Y el público cómo le responde. Con una ovación a cada jugada. Todo el juego en el punto. En cada jugada. El público jugando el partido. Maravilloso además. Aplaudiendo. Y dando una forma de agradecer. Cómo se estira. Cómo llega abajo Esteban Grimal. Bocaba el bloqueo. Se iba casi. No está por especulaciones. El chilero. Esteban Grimal que ahora la define por calle. Deja pagando. Deja mirando. Dani López. 11 a 6. La cuenta en el segundo set. Ya comienza a tirarse la diferencia. De manera irreversible. En favor de los chilenos. Agarrar un vuelo. Ah, sí. Mora. Marco Esteban. Definirá Marco. Cómo lo enredó. Lo salvó Mora. Muy bien. La arma ahora. Desde el fondo. Alcanza a pincharla. La va a definir. A ver. En la malla. Se la toca. Impecable. Impecable. Pero se la doy la mano. No aplica la vuelta. Porque se pasa. Por la malla. Exacto. Se alcanza a pasar Marco Grimal. Cuando hacía el choque. Pero no. Un poco más allá. Y ahí. Y toca la reta. Emediatamente se dio cuenta. Le dijo al Leinman. No tengo nada que decir. Y el punto. 11 a 7. Esto es servicio para Nicaragua. Juanitos. Va con Rubén Mora. La define. Recupera Esteban. La arma a Marco. Va con todo. Este enagregal. La abre por el costado izquierdo. Y el punto es para Chile. Llevada. Doble golpe. Cuando buscaba armar con golpe de dedo. Rubén Mora. A ver aquí. Ahí. 2 a 7. 2 a 7. Y de arriba. Esteban. Esteban Grimal. Rubén. Dani. Rubén. Cortito. Sobre la humanidad de Marco Grimal. Y le resulta ahora. No alcanza a llegar Esteban. Otro descuento para el binomio nicaragüense. 12 a 8. Están jugando todos los nicaragüenses ya. Merced fue para Chile. 21 a 13. Servicio de Dani López. Va Esteban. Impecables. Qué gran recepción en la defensa de Marco Grimal. Tan buena. Que le sirve como una asistencia tremenda para Esteban. Y mira. El cuerpo hacia adelante. Pum. Ahí. Al momento de impactar el balón. Para que no se vaya más allá de lo permitido. Sino que el balón caiga. Estamos muy cerca de finalizar el segundo set. Vayan diagonal a la cancha. Se va lejos. Y deje a Chile. 13 a 8. En la cuenta en el segundo set. A ver esa bandera se arriba. Que se mueva. 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 A media vuelta. Palma, 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 palma. Y go Chile. En arriba Chile. Está 1 a 0 Chile en el set también. Ganó el primero. 21 a 13. Viviendo el voleibol playa panamericano. Este es el voleibol playa. Que emerge y surge en el escenario deportivo. Y deriva de parte del voleibol sala. Que se está jugando en este momento en el parque Figgins. ¡Epa! Con Chile en cancha. Enfrentando a República Dominicana en la serie femenina. Ganando República Dominicana 11 a 9 el primer set. Y acá el lamento de Esteban Grimal. Era buena la definición. Pero da en el fleque de la malla. Después de una gran salvada. La definía bien pero me quedó un poquito corta. 13 a 9 la cuenta. Marco Esteban. Va Marco por el centro. Definición muy buena la salvada de Dani López. El armado. Otro remache. Nada pudo hacer Esteban Grimal. Un descuento para Nicaragua. 10 puntos. Para el escuadro nicaragüense. 13 para los chilenos. Regalito de Mora. Deja la pelota en la malla. Manda un punto y la posición para Chile ahora. 14 a 10. Ese es Esteban Grimal. Va Esteban. Al servicio. Recepciona Dani. Rubén el armado. Dani la pincha hacia un costado. Se le fue. Es punto para Chile. Se le fue a Ancha en ese remache. Buscaba colocar nuevamente la pelota. Dani López. 15 a 10 la cuenta. Bien encaminados hacia la victoria de los nacionales. Después de haber ganado el primer set. 21 a 13. Van más o menos por la misma línea. Esteban. Rubén. Definición de Mora. 15 a 11. Lo sigue ganando Chile en el segundo set. Para el Pilar Aguacán y López para Rubén Mora. Se le fue a 11. Esteban. Ahí está Marco. Ahí está Marco. Larga. Muy larga. La pelea un tanto. Esteban Grimal. La quiere ir a beber. Lo habíamos visto esto. Lo dibujo para el juez. Es ese que lo ha pegado en la línea. A ver, lo dibujo está el juez. A ver, lo dibujo fue. No. Parece que no alcanza a tocar nada. Se la da a Nicaragua. 15 a 12. Dos puntos descontó Nicaragua ya. Segundo set. El Vole y Playa con los campeones panamericanos. López. Esteban Marco. Ahí está Esteban. Es buena la recepción. Cómo la salvó el nicaragüense. Impecable. La leyó de buena manera. Tenía la calle esperada. Tanto que iba a normal. La cruzó y la salvó. Excelente. Muy buena. ¿Sabes qué? Descansaba menos antes la toca también Marco porque la dejaba ir. Estaba justo en la línea. Esta es la defensa que hacía Dani López. 15 a 13. Cuatro ataques completados de 13 intentados para el nicaragüense. Esteban. Va Marco por afuera. Qué bien lo ubica. Cómo la pinta. Chacarán. Ganó mal. Lo perfecto. Lo justo. Lo preciso. Para Marco Grimal. 16 a 13. La cuenta en el segundo set. Ese. Venga. ¡Venga! muy bueno ah Chile arma salvaba Esteban 17 a 14 Mucho más cerca de los nicaragüenses en este segundo set Con la mayor servicio Va Mar 7 a 15 Sigue acercando Nicaragua Muy buena actuación de ese Donde derrubé Mora Con bloqueos Cuando ha tenido Tiene detenimiento de sutilezas Por sobre el cuerpo de Marco Esteban Brimal Ahí está Mora Recepción de Marco Bueno Esteban La salva Dani El bloqueo que no ayuda a Esteban Brimal 17 a 16 Con la cuenta en el segundo set 1 a 1 en Chile Trabajo de Dico Chile Justamente acaba de llamar Un tiempo fuera de Dico Chile No, el partido está 17 a 16 Es un bloqueo No, el partido está 17 a 16 Tiene el tiempo No estaban Esteban, en el banca. Todavía me pierden. Cinco o cuatro puntos consecutivos los nicaragüenses. Había que enfriarlos un poquito. Va Mora al servicio. Se ruben. Mora. Sate. Bueno, lo de Marco. Arma Esteban. Definición de Marco Grimal adentro. Señora. Gracias, señores. Potencia de Marco Grimal demostrada en la cancha. En Perú, en el peñar o en el 18 a 16 la apuesta. Ahora se quedó justo en la raya. Esta sí. Esta sí. Al servicio Chile. Esteban Grimal. Mora. López. Mora. Muy bien, Esteban. Marco Esteban. Impecable. 19 a 16. Qué importancia del tiempo. Mira cómo marca la diferencia. Esa defensa fue fundamental porque desarmó a los rivales. Los abiertos del chavo para ganar. Sí. Se encuentran en desventaja. Un par de monstruos de encima. Punto para Chile. Conversaron, se dijeron ya. Paremos la custodia. Y viene. Y viene. Al servicio. Esteban Grimal. Es bueno el saque. La excepción a Mora. Va López. La arma para Mora. La sutileza. El bloqueo de Marco. La sigue para el cuadro nicaragüense. Muy buena. La arma Esteban. Va para Marco. La va a definir. La va a definir por Calle. Tremendo el punto de la pareja. La chulera 20 a 16. Y se ponen a punto de partido el campeón panamericano en Lima 2019. Punto de match para los chilenos. El servicio de Esteban. Va Mora. Le queda López. El bloqueo. Otra vida más para Nicaragua. 17. Cuadro nicaragüense. 20 para Chile. Que sigue teniendo punto de partido. Va López al servicio. Saque de López. Recepcionada de Marco Grimal. Va Esteban. Sigue Marco. Está la sutileza. Así se acaba. Así se cierra. Una alegría más. En el gole y playa panamericano. Lo cierra Marco Grimal. 21 a 17. El segundo set. Triunfo para la dupla chilena. Frente a Nicaragua. Ahí está. Y mañana frente a la dupla paraguaya. Van los primos Grimal. Marcador final. 21 a 13. 21 a 17. La sensación que queda que encontraron más resistencia de la que esperaban. Sin haber menestruciado al rey delante. Señálese aquello. Dime Caragüense cuando jugaron por el gole y playa. Bueno. Ahí está. Lo mismo dirán de los chilenos. No tiene ni idea de jugar al gole y playa. Ahí. Y lo hacen. Y ofrecen muy dura resistencia. Un partido muy trabajado para los primos Grimal. Que al final tuvieron que pedir un minuto de asistencia. Porque estaba muy desordenada la cosa. Y se ordenaron y ya está. Entreglaron todo camino a la victoria. Fundamentales los bloqueos. Por supuesto arriba. En el servicio siempre sólido. Prácticamente ninguno perdido. Y eso ya te da un aval de que vas a tener una base. Las estadísticas. En los Haces. Uno de los nicaragüenses. ¿Viste? Sí. Que mantuvo aquello. Ninguno de los chilenos. Harta doble servicio. Y falta en los servicios. Cuatro cometieron. Sí. Algunos detalles que trabajar ahí. Emparejado aquello con los nicaragüenses. Es que tuvieron cinco. Horrores del oponente también muy parejos. Si fue un partido parejo. Sobre todo el segundo set. Que termina 21-17. Estuvieron en peligro. No. No es para tanto tampoco. Pero evidentemente que trabajaron más de lo que se pudo haber pensado. La comunión con el público. Ese es otro partido. Y ese es. Gran fiesta que se armó. En la cancha de voleiplaya. Ahí en Peñalolén. Pegable. Al parque O'Higgins ahora para seguir con el voleibol. Pero el voleibol...